Y bueno, no es que yo hable de manera despectiva de Mazatlán, es que esa es la realidad. Es una ciudad que tiene sus olores, que a veces amanece oliendo a café, otras veces a cerveza. Y recordemos que la literatura policíaca no puede tener tonos rosas ni pastel. Es una conjuntura que da este propio género, donde la ciudad es el personaje principal, es quien cuenta la historia. La Polémica de Mazatlán Fue un martes, creo, que una chica publicó en sus redes sociales que cómo era posible que una persona que dice ser escritor, que dice ser mazatleco, que estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que era jefe de prensa, bueno, es jefe de prensa de la Cámara de Comercio de Mazatlán, que cómo era posible que se pueda expresar tan feo de Mazatlán, porque decía que Mazatlán apesta a Wano, que es una ciudad gris y su gente es zapática. Bueno, eso lo escribió la chava en su muro de Facebook, y tuvo reacciones como de 30, 60, 100 comentarios, y posteriormente se multiplicó en medios de comunicación, compartiéndose más de 500, 600, 800 veces. Y fue tan grande la polémica que llegó a medios de comunicación como El Bajío, La Jornada, El Sol de México, El Informador, donde todos criticaban este libro por las ciudades no las de Ángel, porque su autor habla de manera despectiva de Mazatlán. Y bueno, no es que yo hable de manera despectiva de Mazatlán, es que esa es la realidad. La ciudad es el personaje principal, es quien cuenta la historia. Tu manera de responderle a cada uno de los detractores era muy mesurada, muy prudente, hasta les agradecías, cada uno de los... ¿No te llegaste a ofender nunca? No, no me llegué a ofender tanto, porque obviamente no hay mala publicidad, lo único que sí me sacó de onda, y fue después que alguien hizo una cuenta falsa de Twitter mía, en vez de poner Samuel Parra, pusieron Samuel Perra, y salgo con una fotografía como del 2019, 2020, con un libro que era mi lucha de Hitler, y no, pues lo único que hice fue, ¿saben qué raza? Reportan esta cuenta falsa de Twitter, y ya se bloqueó la cuenta, no hubo ningún problema, pero dije, no hombre, me hubiera sentido más ofendido si me hubieran puesto con juventud en éxtasis, o con un libro de Pablo Coelho, la verdad. Pero cuando estás en las redes sociales, cuando sí eres líder de opinión, estás expuesto a esto, y no solo tú, también tu familia. Total de 20 o 30 cosas, y yo les agradecía a todos. Había unos que luego agarraban la onda, ah, no, sí, el gordito, pues dice la verdad, Mazatlán apesta guano, o no, este vato ya no le invitan a Mazatlán, porque es que yo soy de Mazatlán, no me puedo ir a ningún otro lado. Así que, había de todo, ¿no? Me acabaron, y yo les di las gracias, ¿no? Por sus buenos comentarios y deseos necrófilos. El género policíaco, antes en México, tenía la calificación de subgénero, ya que todavía no había plumas que pudieran darle una montura, como se hacía en Europa, o incluso en Estados Unidos, con el Hard Boiling. Hasta que llegó Paco Ignacio Taibo en los años 70, con la saga de Héctor Belacuarán Shane, y posteriormente, en Sinaloa, César López Cuadras, o el propio Elmer Mendoza, con la saga del turno, Meldieta, se fue moldeando este género, hasta tener la firmeza que hoy cuenta, y que ha dado fuerza a nivel nacional, a tener el Festival de Noir en Guadalajara, a tener el Festival de Novela Negra en San Luis Potosí, o la propia exposición colectiva, donde México cada año participa en lo que es Yufán España, y, pues, hay autores muy fuertes, como Pierre Le Maitre en Francia, que es de los principales del género negro en aquel país, y que obviamente tiene sus repercusiones aquí en México, y fue una de las influencias también en mí, el autor francés, para dar fuerza a lo que es, por la ciudad en alas de Ángel, y esta polémica del género del guano, pues, no tuvo mayor repercusión, se habló de la novela, tuvo su promoción, pero no pasó de más, se agradece a la persona que hizo todo este embrollo o bug acerca de la temática, pero así son las historias, así son las ciudades, son nuestros principales personajes, y si no fueran por las ciudades, nosotros no tendríamos que contar ni a qué darle color, o a qué darle textura, porque qué son las metrópolis, sino gigantes de hormigón, que respiran, que sienten, y que nos mantienen conmigo. Así es, ¿qué estás trabajando ahorita, Samuel? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que viene? Mira, ahorita me estoy dando una pausa en la escritura, porque la verdad, durante la pandemia, hice dos antologías sobre el COVID-19, una se llamó No Somos Islas, basada en el poema de John Donne, donde él comenta que somos seres que no podemos estar en solitario, que debemos estar rodeados de semejantes, y en la segunda antología, a través del espejo, ahí fue como el cierre, ¿no? La primera antología tuvo participaciones de autores de todos los países, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Bielorrusia, de España, de Andorra, de África, fue a través de las redes sociales la convocatoria, fue una buena aceptación. En la segunda antología, invité ya a escritores más reconocidos, en ambas participaron escritores nobeles, ¿no? Pero en la segunda fue, quise darle un plus, donde participó Elmer Mendoza, Juan José Rodríguez, Jorge Fabricio Hernández, que en ese momento era el director de la Casa México en España, la escritora y periodista Mónica Maristain, Don Oslo Grillo, del Caimán Barbudo de La Habana, Cuba, Agustín Cadena, Slavista Planck, que es un poeta europeo, de igual manera también participó Alma Vitalius, que es otra escritora de Mazatlán, Teorquina Martínez, Meli Peraza, Elizabeth Estolano, que son escritores de Sinaloa, y se trató de dar, de generar una memoria colectiva, histórica, COVID y post-COVID, ya que en ese momento no había un trabajo afín, habían sacado un grupo de científicos y estudiados una revista en PDF llamada Sopa de Wuhan, que salió como en febrero o en marzo, que daban las primeras pinceladas de hacia dónde iba el COVID de manera sociológica y científica, y yo por eso quise hacer estas dos antologías, para de alguna manera manifestar un legado literario. Muchas personas comentaron que era oportunismo y me valió madre, porque participaron las personas que invité, que quisieron, y que confiaron en el proyecto, que fue sin fines de lucro. Si ustedes ponen en Google antología COVID a través del espejo, o No Somos Islas, la pueden descargar o leer gratis. ¿Y en qué estamos trabajando actualmente? Pues como comentaba al inicio de esta pregunta, estamos dándonos un descanso, porque quiero salir de esta zona de confort que me ha llevado a escribir sobre temas escabrosos. Mi intención es escribir algo bonito, intentarlo, no comercial, porque me da hueva, pero sí quiero adentrarme mucho al género de la novela rosa, quiero imponérmelo como un reto. Así como en su momento intenté escribir para niños y me gustó, pero me hartó. Pues vamos a ver si puedo enamorar a alguien con una novela rosa. Samuel, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que no te pregunté? Pues agradecerte a ti, Silvia, a tu esposo y acompañante Noé, a tu medio de comunicación por la entrevista, por el espacio, y que ojalá más personas se puedan sumar a este valioso proyecto y que continúen ustedes abriendo la puerta a autores que tenemos la firma voluntad de, si no transformar a nuestro país, a una mente, porque obviamente cada vez que abres un libro y lo lees, no vuelves a ser la misma persona. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que vean esta entrevista. Soy Samuel Parra, un placer.